Bueno, estamos con Miquel Iglesias, el guapo de Pulseras Rojas, en Barcelona, sentados en una plaza, tomamos un cafecito recién, así que, bueno, gracias por recibirlo, Miquel, eh. A ti. Bueno, contarle a las chicas argentinas, al público argentino, en realidad, no solamente chicas, que siguió Pulseras Rojas, ¿cómo fue la experiencia de hacer una serie que fue muy esperanzadora y que, bueno, muy emotiva? Bueno, al principio pensamos que costaría bastante, ¿no?, meternos en la piel de chicos enfermos y con casos tan extremos como el cáncer, como la anorexia, como un poco de todo, ¿no? Y al final conseguimos trabajarnos el papel escuchando a Albert Espinosa, que nos contó su vida, y al final era meternos en la piel que él nos pedía y hacer lo mejor posible imitando a sus colegas, ¿no?, del hospital. Y un poco era, bueno, un reto bastante bonito, pero a la vez tuvimos que trabajar bastante, éramos muy niños algunos, yo tenía 14 años recién cumplidos cuando hice la primera temporada y, bueno, al final ya cuando estábamos viviendo juntos en una casa de colonias y ya íbamos a rodar y vivíamos juntos, era todo más, había más feeling y ya fue más fácil. Ah, ¿fue así? ¿vivían todos juntos? Vivíamos desde, estuvimos del 1 de julio a 5 de septiembre en una casa en 2010 y en 2012 en otra más para la segunda temporada. Bueno, yo leí que el director de la serie tiene la idea de hacer dos temporadas más de la serie, ¿a ustedes les dijeron algo? ¿le contaron? Bueno, la verdad es que Albert siempre nos ha dicho que tiene 5 temporadas en la cabeza, ¿no?, y yo no dudo que estén escritas, al menos 4, pero bueno, al final yo creo que lo que falta es que pasen esos dos años. Que crezcan un poco más ustedes, ¿no? Claro, porque de la primera a la segunda dejamos dos años de distancia porque Alfred y Albert querían ver cómo respondía la gente, cómo se veía la segunda y tuvimos suerte de que fue igual o mejor y la gente espera más, nosotros deseamos como actores hacerlo, yo y cada uno de ellos, pero al final depende de la productora, depende de Albert y si viene pues adelante y hacerlo lo mejor posible. Va a ser así. ¿Y se siguen viendo los pulseras fuera de la serie ahora que terminó? ¿Ustedes se juntan? Bueno, me dijiste que en dos días cumpleaños una de las principales protagonistas. Yo Ana Vila Puch en dos días cumple 20 años y bueno, sí que nos seguimos viendo la verdad, hemos creado algo muy bonito, o sea, parece que nos conozcamos desde que teníamos, bueno, básicamente que seamos hermanos, ¿no? Porque es, yo que sé, os voy a desvelar un secreto, mil veces compartíamos ducha entre los chavales y nos tirábamos dos horas hablando de cualquier cosa, del papel del día siguiente o de nuestra vida y así es como llegó la confianza de trabajar con cinco personas de tu edad durante dos meses y medio, entre ocho y doce horas diarias, ¿no? Y fue muy, muy, muy bonito. Una linda experiencia. Bueno, quiero que le mandes un saludo grande a todas las chicas de Argentina y ¿vas a ir a Argentina en algún momento para quienes quieran verte? Bueno, me gustaría ir, ¿no? La verdad es que no tengo conocidos allí y espero ir pronto algún día y a ver si puedo prestar atención a toda la gente que quiere vernos. Bueno, casa ya te dije que tenés, yo pienso que muchas chicas van a ofrecer también, chicas y chicos también por las dudas, ¿no? Van a ofrecer casa, así que bueno, te esperamos en Argentina. Sí, ya lo vi una vez que en Twitter me ponían, ven a Argentina y cada día duermes en casa de diferentes personas. Exactamente. ¿Lugar para parar no te va a faltar? No, seguro que no. Bueno, mandale un saludo a la gente entonces. Un beso muy fuerte y nos vemos pronto. Perfecto. Bárbaro, quedo de día.